un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4135. Estamos en Superastro Sol y para hoy jueves 30 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baluteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el ganador, 0674, signo Acuario. Verifiquemos el resultado, gana el número 0674, Acuario, 0674, con el signo Acuario. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.